Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al webinar del Comité Científico Internacional sobre el Análisis y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, ISCARSA, y llamado Intervenciones en las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico. Mi nombre es Marcela Hurtado, soy arquitecta, vicepresidenta de este comité, profesora además de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y actualmente presidenta de ICOMOS Chile. El webinar de hoy está especialmente dirigido a la región latinoamericana, esperando conocer el trabajo de diferentes especialistas y de esta forma estrechar lazos de colaboración. Mientras más personas se suman, presentaré brevemente nuestro comité científico para quienes no lo conocen. Bueno, ISCARSA es uno de los 29 comités científicos internacionales del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. El nuestro fue fundado el año 1996 como en principio una red de ingenieros involucrados en la restauración y cuidado del patrimonio, representado especialmente por sus estructuras y construcciones. En la actualidad, ISCARSA está integrado por ingenieros, arquitectos, científicos, especialistas y educadores de diferentes regiones del mundo. Hay miembros de Asia, Europa, Australia, Norteamérica y América del Sur también. Y este comité se ocupa fundamentalmente de los aspectos estructurales y técnicos de la conservación, protección y rehabilitación y mejora de las estructuras del patrimonio arquitectónico. El directorio actualmente está integrado por profesionales de diversas regiones del mundo. Nuestra presidenta es Orun Haroun de Turquía, nuestro secretario general Tom Morrison de Canadá, los vicepresidentes de Corea del Sur, Khalid Haroun de Marruecos, Meral Hexasi de Irán, quien habla de Chile, y nuestro tesorero Radu Qasim. Y además de nuestros miembros a cargo de las evaluaciones de las postulaciones, Paolo Lorenzo de Portugal, a cargo de las publicaciones, María Margarita Serraga, y a cargo de la coordinación de los webinars, Stephen Kiel. Los objetivos de nuestro comité son los que aquí aparecen, fundamentalmente promover la cooperación internacional entre sus distintos miembros asociados a los temas que nos convocan, establecer recomendaciones y lineamientos asociados fundamentalmente a cómo intervenir las estructuras del patrimonio arquitectónico, y a partir de lo mismo, reunir, estudiar y difundir conocimientos e información en diferentes medios, de diferentes formatos. Por otro lado, organizar y participar en la organización de programas internacionales y de formación, así como promover el trabajo cooperativo con los demás comités científicos de ICOMOS y otras especialidades, y poner, por sobre todo, al servicio de la comunidad internacional la experiencia de profesionales calificados y de especialistas de distintas regiones del mundo. Algunos de los logros, o algunos del trabajo que ha hecho este comité, se los muestro a continuación. Un hito importante fue la redacción de los principios para el análisis, la conservación y restauración estructural del patrimonio arquitectónico, llamados los principios Vistarsa, redactados en el año 2003, y que están traducidos a diversas lenguas, como aquí aparecen, y que son uno de los textos de consulta fundamentales para quienes trabajan en temas de estructuras del patrimonio arquitectónico. Por otro lado, nuestro comité científico edita ya hace algunos años, como señalé, un newsletter, donde se recogen experiencias, tanto investigaciones como proyectos de los profesionales que integran nuestro comité. Todo esto está disponible en la página web nuestra. Y a partir de las restricciones de movilidad que impuso la pandemia, el comité, de alguna manera, se reinventa creando esta serie de webinars. El de hoy es un ejemplo de ello, y que han otorgado la posibilidad de seguir encontrándonos y seguir difundiendo nuestro quehacer. Aquí aparecen los postres de los distintos webinars que han tenido lugar desde el año 2021. También, previo a la pandemia, hemos tenido algunos talleres o seminarios en distintas regiones del mundo. El año 2007 se hizo un taller en Corea sobre el alcance de materiales y técnicas, fundamentalmente piedra, madera y tierra, que fue organizado por ICOMOS Corea en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural, así como el Comité Científico Internacional de Piedra y el Comité Científico Internacional de Incomos de Madera. En el año 2018 hubo otro coloquio internacional en Turquía, enfocado en el patrimonio vernáculo antisísmico de distintas regiones de ese país, y que contó con contribuciones del Comité Científico Internacional de Tierra, el Comité Científico Internacional de Riesgo, nuestro comité, y el Comité Científico Internacional de Representación. El año 2018 también hubo otro taller internacional de restauración de edificios históricos en mampostería, que fue organizado por nuestro Comité Científico y por la Organización Iraní de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo. Todos estos eventos han sido sumados a las actividades que les comenté anteriormente, han sido oportunidades para difundir y conocer nuestro quehacer. Si nos quieren contactar, ya sea para conocer más información, ya sea por querer integrarse a nuestro comité, por favor háganlo manifestando su voluntad en el correo electrónico que aquí aparece, iscarza.gmail.com, y más detalles sobre las actividades que hemos realizado y sobre características y quehacer de nuestro comité en la página web que ahí aparece. Regresando ya a nuestro, para dar inicio ya a las intervenciones que tenemos preparadas para hoy, señalar que en webinar anteriores hemos tenido participación de oradores de distintas regiones del mundo, hoy día tenemos el honor de contar con la participación de una colega mexicana e italiana, nuestro colega chile, María Margarita Cegarra Laguna, nuestro colega chileno Cristian Sandoval, el ingeniero civil mexicano Fernando Peña y también ingeniero civil Eduardo Torres. A partir de los webinars anteriores fuimos viendo que se fueron presentando experiencias de trabajos en estructuras de madera, de mambotería, de tierra, diferentes sistemas constructivos, y hemos visto paralelismo entre técnicas constructivas de las distintas regiones y hemos podido comparar los enfoques que adoptan los profesionales en distintas regiones del mundo. Y a medida que hemos recorrido estas experiencias ha quedado claro que para idear estrategias adecuadas de intervención, lo primero que necesitamos es comprender las construcciones tradicionales. Necesitamos discutir sus fortalezas, debilidades y diseñar intervenciones adecuadas, también acorde con las normativas y con las restricciones que impone cada país. En el transcurso de estos seminarios hemos tenido interesantes consultas y comentarios, también esperamos hoy día que nos hagan llegar sus consultas y sus comentarios en el chat, por favor, vamos a tener una sesión de consultas al final de las intervenciones. Antes de ceder la palabra a nuestros oradores, me gustaría agradecer a quienes han, principalmente hoy día, Belén Jiménez, que está de co-anfitrión, y también a otros miembros del comité que han participado en la co-organización, Tom Morrison, Steve Kelly, Paulo Lorenzo, Borun Aru y Ángela Kurni, y finalmente a todos nuestros distinguidos expositores y especialmente a la audiencia que está aquí presenta. Doy paso, por favor, a María Margarita Segarra. María Margarita es nacida en la Ciudad de México, ella es licenciada en arquitectura de la Universidad La Sal de México, es especializada en conservación arquitectónica... Es doctora en historia y conservación de objetos de arte y arquitectura en la Universidad de Roma III, y desde 2008 es investigadora y profesora de restauración arquitectónica en el Departamento de Arquitectura de la misma universidad. Es miembro de ICOMOS de ICON México, cuenta con numerosas publicaciones sobre historia de la arquitectura y restauración de monumentos, y es presidenta de DOCOMOMO Italia. María Margarita, por favor. Muchísimas gracias, Marcela. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están participando en este webinar. Me da mucho gusto y es un honor para mí iniciar esta charla del día de hoy con tan distinguidos colegas y con un público también tan importante. Veo a muchos colegas y amigos que se han conectado, lo cual me da muchísimo gusto. Y voy a empezar rápidamente porque el tiempo es limitado, pero voy a presentar una experiencia que está en curso y que se está llevando a cabo en México a continuación de los sismos que involucraron a varios monumentos y patrimonio cultural en el 2017. En ese momento, la Universidad Roma III, a la que yo pertenezco, ofreció a la Secretaría de Cultura de México poder realizar algunos proyectos como parte de una misión de colaboración para el rescate y la restauración del patrimonio histórico afectado por los dos sismos que tuvieron lugar el 7 y el 19 de septiembre de 2017. Se formó un grupo de alumnos y de profesores de la universidad que voluntariamente acogieron esta propuesta y trabajaron junto conmigo en la realización de estos proyectos. Los sismos, como se pueden percibir en esta imagen, tuvieron un epicentro muy cercano a grandes centros, a grandes ciudades de importancia histórica y cultural. El primero, el del 7 de septiembre, en las costas cercanas al estado de Oaxaca. El segundo, el 19 de septiembre, con un epicentro a poco menos o poco más de 100 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Los daños causados por estos sismos fueron en más de 2.000 monumentos históricos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fueron numerosos y, por supuesto, tuvieron que ver con edificios de gran importancia monumental, sobre todo pertenecientes al periodo de la dominación hispanera. De acuerdo con la Universidad Roma III y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se identificaron tres monumentos en los cuales habríamos de realizar los proyectos. A Mecameca de Juárez, la pequeña capilla de Guadalupe, y dos conventos del siglo XVI que se encuentran en las faldas del volcán Popocatépetl, que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los tres monumentos en realidad se encuentran en los alrededores del volcán Popocatépetl, que, como probablemente muchos de ustedes ya saben, tiene todavía una gran actividad volcánica, de vez en cuando lanza sus señales de humo y preocupa a la población, a las poblaciones aledañas, y esos tres monumentos se encuentran muy cercanos al volcán Popocatépetl. Los tres monumentos son el convento Agustino de la Inmaculada Concepción, la capilla de la Guadalupe, que es la imagen central y es del que me voy a dedicar hoy esta plática, y el tercero, el convento dominicano dominico de San Juan Bautista en Tetela del Volcán. Lo que yo quisiera exponer aquí es probablemente la invención del agua tibia, es decir, un análisis o exponer cuál ha sido nuestro método de trabajo, que sin embargo he notado que no siempre es lo que se podría considerar como un método científico de enfrentarse a los monumentos y a los temas de restauración, de reestructuración de monumentos históricos. Y estamos convencidos, tanto yo como mi grupo de trabajo, que es absolutamente fundamental para poder llegar a definir un proyecto verdaderamente coherente con el edificio histórico, es fundamental contar con una investigación histórica exhaustiva, con un levantamiento arquitectónico que sea lo más detallado posible y que no sea simplemente una serie de levantamientos, scan láser, sin ninguna interpretación crítica de la constitución del monumento, de la forma en que el monumento ha sido intervenido a través de los siglos, de los análisis combinados combinados que colaboran a las destrucciones en caso de sismo, como pueden ser la falta de mantenimiento, las humedades, la vegetación, y por supuesto un análisis estructural, pero un análisis que sea verdaderamente directo sobre el monumento y no el fruto simplemente de interpretaciones elaboradas por un ordenador, pero que se alejan enormemente de la especificidad y de las características del monumento. Y seguramente la parte de proyecto, si se tienen en cuenta todas estas fases de análisis, la fase de proyecto, no digo que es automático porque el proyecto es por supuesto fruto de una interpretación y de una elaboración intelectual, pero el proyecto será lo más coherente posible con lo que el monumento está requiriendo. Y posteriormente, creo que sea también fundamental no descuidar nunca la supervisión de las obras, la ejecución de las obras, no dejar todo a la ejecución por parte de empresas que tal vez no estén suficientemente capacitadas para poder realizar estas obras. Entonces, muy rápidamente voy a mostrar algunas imágenes. La Capilla de Guadalupe es una pequeñísima capilla construida probablemente en el siglo XVIII que se encuentra en la parte más alta de una colina sagrada que se llama la Colina del Sacromonte, sagrada desde tiempos prehispánicos. Hubo ahí adoratorios y templos dedicados a las divinidades prehispánicas. Posteriormente, se asentó en ese lugar la Orden Franciscana y siguió, digamos, teniendo una gran importancia desde el punto de vista religioso. Para nuestro interés, por supuesto, nos dedicamos a buscar toda la información necesaria relativa a las fases de la Capilla de Guadalupe, que siendo una capilla muy pequeñita y una capilla de cementerio, en realidad se conserva muy poca documentación. La mayor parte se perdió durante la Revolución Mexicana, los archivos fueron quemados, pero, sin embargo, se cuenta con extraordinaria documentación fotográfica que fue realizada a partir de que se inventó la fotografía por varios fotógrafos de todas las naciones que visitaban este lugar, no tanto por el interés del Sacromonte o de la Capilla, sino más bien porque era el punto de vista panorámico desde el cual se podían tomar las mejores fotografías de los volcanes Popocatépetl e Extracidad. De hecho, la visita de Amecameta constituía un punto importante de visita en los itinerarios turísticos ya desde 1920, por ejemplo, en esta guía de la Ciudad de México y de sus alrededores se menciona Amecameca y la Colina del Sacromonte. Las fotos más antiguas de nuestra capilla se deben a Henry Jackson, William Henry Jackson, un fotógrafo estadounidense que fue encargado de documentar toda la red de ferrocarriles que se realizaba en aquellos años, a finales del siglo XIX, y que tomó algunas imágenes. Nos interesa sobre todo, no sé cómo se puede apagar esta parte de aquí para que no se corte la imagen. No sé si... Bueno, da igual. Quería yo cerrar estas imágenes de la derecha, pero bueno, da igual. Lo que nos importan estas imágenes fotográficas es ver que el campanario tiene siempre tres cuerpos, una base y dos cuerpos superpuestos. Aparece en esta imagen de Jackson, aparece en algunas imágenes posteriores y en una tarjeta postal enviada en 1911. Pero en 1911 un terremoto destruye la parte superior del campanario. Sin embargo, podemos ver en esta documentación histórica y es lo que probablemente nunca los ingenieros observaron con atención que existía una lesión en este punto que fue la lesión que, prolongándose en el tiempo, determinó grandes daños en ocasión del sismo del 2017. De hecho, sabemos que en 1973 algunos daños se verificaron. El cuerpo, después del terremoto del 1911, esta parte fue reconstruida en los años 40 por un párroco y se agregó también un tímpano a la fachada principal. Pero sabemos que en el 73 la capilla sufrió algunos daños, todos los archivos de monumentos nos hablan de los daños que habían ocurrido en esta capilla y más tarde en el terremoto del 24 de noviembre de 1980 se vuelven a verificar daños consistentes en la parte superior del campanario desplazando los pilares que sostenían la celda con las campanas. En ese momento se empieza ya a hablar de obras de reestructuración. Esta reestructuración que se llevará a cabo solamente hasta 1999 con una intervención muy pesada forrando esta parte superior en concreto armado y revistiendo integralmente toda la estructura en concreto armado sin intervenir sin embargo en la parte más baja. La lesión había sido estucada, había sido sellada y no se volvía a ocupar. Esto es el resultado del terremoto del 2017. Esta parte reestructurada en concreto armado tan pesada y tan rígida en la parte superior de un campanario que tenía una base de mampostería muy frágil osciló y llegó un momento en que salió volando, arrancando y llevándose con sí la fachada de la iglesia y la primera crujía, la primera bóveda de la nave principal. La parte superior la vemos aquí quedó íntegra aún a pesar del colapso pero todo lo demás se quedó totalmente desmoronado. ¿Por qué? Porque era imposible establecer un diálogo entre este material en esta forma tan rígida y en esta forma de reestructurarla tan rígida y el resto del edificio. Se hicieron levantamientos arquitectónicos de lo que quedaba pero en este punto el tema era cómo reconstruir y a partir de qué base llevar a cabo la reconstrucción. Por lo tanto se echó mano de los levantamientos existentes que eran muy poco precisos en realidad eran levantamientos hechos con gran prisa y sin grandes detalles muy aproximados sin mayor detalle se hicieron levantamientos de lo que quedaba y con ello se fueron estableciendo relaciones entre los levantamientos y lo que todavía se conservaba y se hicieron también por supuesto una serie de análisis con corazones y otro tipo de análisis del interior de los muros percatándonos que en realidad eran muros muy mal construidos con material muros pobres con un mortero de poca calidad y sin conexiones transversales a partir de las fotografías históricas se hicieron también estudios proporcionales para determinar las dimensiones de la fachada que se había colapsado y a través de fotografías aéreas se fueron identificando algunos de estos elementos que ya no existían y que habían quedado sepultados con ello se procedió a la elaboración de un levantamiento del estado anterior al sismo o sea hipotético de lo que pudimos reconstruir y el levantamiento posterior al sismo en alzado y en planta y con ello por lo menos se pudo establecer cuál era el estado del edificio antes del sismo con un modelo tridimensional para ello después se hizo un proyecto vemos aquí las láminas del proyecto marcado en rojo las partes que deberán ser reintegradas ser reconstruidas que conciernen precisamente toda esta parte de la bóveda anterior el campanario la fachada y el contrajo y vemos aquí ya las imágenes con las diferentes técnicas no me voy a detener mucho a explicar estas técnicas pero que consisten principalmente en la reconstrucción en mampostería tradicional de este de todas las partes colapsadas con la inserción de una serie de cerramientos en mampostería armada no en concreto armado sino en 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 mampostería armada o sea con unas varillas metálicas que puedan ceñir y consolidar la caja la caja de la mampostería la reconstrucción de la torre del campanario con un contrapeso que contribuya a estabilizar y la decisión de no reconstruir de no volver a reconstruir el tercer cuerpo que desde siempre había dado muchísimos problemas a la conservación se realiza además un sistema de cimentación en mampostería con arcos invertidos y este es el sistema constructivo de los cerramientos en mampostería armada con colaborantes con la mampostería con la cual se edifica el edificio además se construye una serie de arcos en el extradón de la bóveda y bueno estos son los esquemas del contrapeso del campanario para las luego también ya nos dedicamos a la reconstrucción de las partes arquitetónicas que se habían perdido son el cancel de división entre la entrada el acceso a la capilla y la nave de la capilla la escalera para subir para poder acceder a la parte superior del campanario y también se propone la reconstrucción de la cubierta de la sacristía que fue reemplazada en esa misma intervención de 1999 con una estructura metálica y nosotros proponemos volverla a reconstruir en madera y siguiendo las técnicas tradicionales con la teja y tipo de armadura tradicional estas son ya las últimas láminas vemos aquí algunos detalles de una revisión del drenaje del techo de la pavimentación esta es la decisión desde el punto de vista teórico más importante la no reconstrucción del tercer cuerpo del campanario y solamente dos imágenes más en las que bueno hemos hecho varias visitas se inició una primera etapa de intervención con los fondos del seguro todos los edificios todos los monumentos estaban asegurados por el instituto nacional de antropología e historia y con los fondos que se obtuvieron del seguro y del fondo de reconstrucción se empezaron las obras que sirvieron sobre todo para apuntalar y poner en seguridad el edificio y en febrero de este año se acudió nuevamente a Mecameca ya con el director del plan nacional de reconstrucción el arquitecto Marco Comasa que ha a través de este plan nacional de reconstrucción ha financiado la restauración de la capilla que se iniciará probablemente en este mes de abril eso es todo muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener muchísimas gracias muchas gracias María Margarita muy interesante el proyecto que nos muestra tanto en sus aspectos metodológicos como también ir revisando cómo se van integrando tal como tú señalas las distintas las distintas especialidades y en particular cómo estos antecedentes históricos asociados tanto a la historia de la construcción como el historial de intervenciones han sido clave en determinar eventualmente lesiones y a partir de ahí hacer las propuestas de intervención adecuadas por favor si tienen sus consultas las pueden ir dejando notadas en el chat nosotros las vamos a ir recogiendo y las hacemos al final voy a dar paso a nuestro siguiente expositor el ingeniero civil cristian sandoval hizo sus estudios de pregrado en la universidad austral de chile es doctor por la universidad politécnica de cataluña en barcelona españa y sus intereses en investigación están relacionados con el análisis experimental de estructuras la modelación numérica de estructuras el diseño de estructuras de albañilería armada y el comportamiento de estructuras históricas actualmente es profesor asociado con actividades docentes y de investigación en el departamento de ingeniería estructural y geotécnica y en la escuela de arquitectura de la pontificia universidad católica de chile bienvenido cristian cuando quieras vale muchas gracias marcelo vale primero que todo agradecer a marcela por la invitación y gracias a todos por estar aquí hay mucha gente conocida entre ellos muchos de los que de los que estamos trabajando en este proyecto y no puedo no mencionarlos por eso están acá el equipo con el que estamos trabajando en este caso que para nosotros de bastante interés está compuesto por marco barrientos rolando alvarado giovanni menano antonio suazo maría ignacia valenzuela y luis perez pinedo con diferentes formaciones de arquitectos geofísicos ingenieros también y nos lo que les quiero mostrar es un trabajo en progreso vale es un trabajo que todavía hay varios trabajos de de tesis que se están desarrollando pero que nos parece bastante interesante de ya empezar a mostrar algunos de sus resultados entonces ¿qué nos motiva un poco a estudiar justamente el caso de Recoleta Domínica un caso exitoso básicamente en Chile comportamiento estructural sísmico de una iglesia histórica reforzada con elementos de hormigón armado entonces el contenido de la presentación es este que está acá contexto y motivación del estudio la idea es preguntarnos también ciertas interrogantes que tenemos justamente a partir de estos casos el enfoque adoptado con el que estamos trabajando en el caso de estudio es justamente Recoleta Domínica y algunos resultados preliminares en esa línea hasta llegar a la modelación numérica donde estamos hoy día como les digo en trabajo en progreso como bien todos saben las iglesias históricas de albañinería tienen un comportamiento que la mayoría de las veces se puede catalogar de dos maneras o básicamente se ha enfocado de dos maneras una por una parte del punto de vista de los macroelementos y otra de un punto de vista global y con la fotografía lo que quiero mostrar es que en el fondo el fenómeno de la vulnerabilidad sísmica de las iglesias es bastante común a todos los países que tienen terremotos en todo el mundo pueden ver ahí imágenes de daños en iglesias en Italia en Chile en Nueva Zelanda en México entonces por lo tanto es un fenómeno que está presente en muchas partes del mundo y que yo diría que las estrategias para enfrentar sobre todo el tema del refuerzo de estas estructuras es un tema yo diría bastante complejo y que obviamente tendría que tener en cuenta el contexto local sobre todo el tema de la significidad local entre otros aspectos por cierto como les decía generalmente el problema del análisis de las construcciones históricas y en particular de las iglesias se puede abordar desde el punto de vista de los macroelementos vale decir que podríamos enfocarnos en modelos como los que están presentes en este abaco que promueve la norma italiana y en particular nosotros por ejemplo en una investigación de Chiara Palazzi acá en Chile después del terremoto en 2010 con 106 iglesias de esos 28 mecanismos se encontró que en Chile al menos en las iglesias que se investigaron solo 22 de ellos se activaron ¿de acuerdo? por lo tanto obviamente hay ciertos elementos que en Chile ya no existen como bóvedas etcétera en albañilería simple otra forma de abordar el problema cierto también es a través de modelos o enfoques numéricos 2D, 3D cierto equipados con modelos apropiados constitutivos de material en especial aquellos que reconozcan la baja o casi nula resistencia a tracción del material y ahí obviamente los enfoques más avanzados pueden ser los análisis no lineales estáticos tipo Kuchover o el análisis no lineal tiempo historia este tipo de análisis tiene bastantes complejidades en varios en varios frentes uno de ellos es que las herramientas numéricas tienen que ser muy bien analizadas o muy bien tratadas por el analista el calculista por así decirlo para ver en qué puntos se enfoca las herramientas numéricas generalmente no entregan un envolvente del daño en ciertos puntos particulares que uno quisiera enfatizar o estudiar y luego cuando uno enfrenta a una estructura a distintos registros o a no más bien distintos registros sino más bien distintas estrategias de refuerzo la evaluación de cuál de ellas es la mejor opción también es algo que yo diría que suele dar dificultades así que yo diría que aquí hay un tema bastante importante todavía de abordar de estudiar con mayor detalle y sobre todo también porque detrás de esto también hay un coste computacional bastante elevado también en el tema de estrategias de refuerzo principalmente asociadas a estructuras de tipo iglesia de mampostería existen ciertos resúmenes por ejemplo esta tabla propuesta por que en el fondo puede resumir ciertas estrategias que están enfocadas por ejemplo a disminuir la acción sísmica otras orientadas a mejorar la capacidad resistente y la ductilidad de ciertos elementos como muros etcétera y otras a mejorar la integridad global del edificio y dentro de ellas históricamente han estado las estrategias de refuerzo basadas en hormigón armado y es cierto que han habido muy malas experiencias como también acaba de mostrar alguna de ellas la profesora Segarra pero en Chile es cierto también que muchas de nuestras estructuras se han mantenido en pie por este tipo de refuerzo por el refuerzo en hormigón armado y por lo mismo nos pareció interesante comenzar a estudiar justamente este comportamiento también en el contexto cierto de lo que estamos estudiando no nos podemos abstraer de las recomendaciones de ICOMO este tema de los principios modernos de conservación respecto a la autenticidad etcétera lo que todos conocemos y por lo tanto la idea de estudiar esto está enmarcado en lo que tiene que ver con la corriente moderna de preservación y conservación de estructuras históricas en Chile el uso de elementos de hormigón armado yo diría que estuvo bastante masificado en los años o a partir de los años 30 hacia adelante yo creo que una corriente bastante yo diría tomada o seguida en varios países del mundo en Italia en Nueva Zelanda también hay casos donde esta práctica se siguió muchísimo y sabemos cierto que el uso de estos elementos puede contradecir los principios modernos de conservación en términos de compatibilidad mecánica química invasibilidad irrecibilidad etcétera y también cierto del punto de vista estructural agregan masa aumentan rigidez también cierto de la estructura y en consecuencia podríamos tener respuesta y resultados no deseados o inadecuados cierto y por lo tanto evidentemente hay que poner atención también cuando estas estructuras o estos refuerzos son aplicados en estructuras de albañilería simples por ahí cierto está esta intervención o estas intervenciones son inadecuadas derechamente cuando la albañilería es realmente mala o de mala calidad de mala propiedad mecánica por ejemplo a la derecha tienen el caso del Museo Histórico Nacional que recibió o tiene refuerzos de hormigón armado principalmente en su torre a partir de los terremotos o a propósito de los terremotos del 85 y del 2010 aquí en Santiago dos casos exitosos aquí en Santiago en particular son las iglesias de San Ignacio y de la iglesia Recoleta Domínica que como ustedes pueden ver a la derecha han sido sometidos a una serie bastante grande de terremotos todos ellos de subducción cierto y eso quiere decir que en el fondo son terremotos de larga duración donde con un contenido frecuencial también importante y con desplazamientos permanentes del suelo luego del terremoto a diferencia de los terremotos corticales que muchos conocen ocurren en California Italia etcétera y por lo tanto uno aquí también podría instaurar o querer invocar la capacidad de un aspecto innovador o tecnológico para la época estas iglesias fueron reforzadas luego del terremoto de 1927 de Mendoza piensen ustedes que en Chile el hormigón armado entró o estaba entrando a comienzos de 1900 1910 estaban las primeras edificaciones en hormigón armado por lo tanto el refuerzo de hormigón armado de estas dos iglesias es bastante temprano y por lo tanto nosotros lo consideramos como un aspecto bastante innovador ¿de acuerdo? estas dos iglesias han tenido un comportamiento desde el año 27 en adelante bastante satisfactorio con daño sí pero bastante menor versus otras iglesias que prácticamente han colapsado con los terremotos sucesivos del 85 2010 etc en ese contexto entonces nos hemos hecho en el equipo de investigación varias preguntas y algunas de ellas aquí ¿existe una adecuada configuración estructural de vigas y columnas en bebidas los elementos resistentes de una iglesia simple que asegura un buen desempeño sísmico? ¿podría el uso de vigas y columnas justificarse como una estrategia de refuerzo efectiva en zonas de alta sismicidad aunque no respeten o parcialmente respeten los principios modernos de conservación? le vuelvo a insistir en el tema de la sismicidad local en Chile que es muy elevada con periodos de rotundo tenemos terremotos cada 5 años con magnitudes sobre 7 etc ¿es la estrategia de refuerzo de una iglesia de la inglesa siempre dependiente del tipo de terremoto? o sea que sea subducción o cortical nosotros creemos que sí y por lo tanto podríamos pensar que entonces las estrategias de refuerzo que se han promovido principalmente en Europa principalmente en Italia puede que no sean las más adecuadas para Chile y eso es una pregunta válida de hacerse y también queremos conocer a través de este caso de estudio bueno ¿qué niveles de esfuerzo experimentan estos elementos de hormigón armado durante un terremoto severo? y para ello lo que hemos seguido entonces es un enfoque que se basa básicamente en lo que recomienda Escarzá el conocimiento del edificio a través de todo lo que tiene que ver con levantamiento de información histórica geométrica estructural de daño ojalá privilegiando ciertas técnicas no y casi no destructivas la evaluación de la vulnerabilidad a través del análisis por macroelementos y de la respuesta global como les acabo de mostrar pero pasando y haciendo énfasis lo voy a volver a voy a volver a hacer el hincapié en la fiabilidad de los modelos empleados vale decir que que hay que pasar por la necesaria validación del modelo por la necesaria calibración del modelo y luego cuando tenemos el modelo calibrado bueno podemos hacer intervenciones de mejora sísmica haciendo una selección de las técnicas de intervención a utilizar y evaluar cuál es la mejora tanto a nivel de elementos como también de la integridad total o global del edificio y aquí tenemos que necesariamente también caer o por así decir tomar en cuenta cierto marco normativo que nos rige en ese sentido entonces seguimos este enfoque por lo tanto generamos un primer modelo y pasamos a una siguiente etapa que necesariamente requiere la calibración y validación del modelo y esa validación podría darse por estos tres estados predicción del daño estado tensional pero dinámica no son excluyentes ojalá nos pudiéramos hacer los tres pero obviamente cualquiera de ellos ya nos da luces de que el modelo empieza a validarse cuando digo predicción del daño me refiero a esto cierto a la posibilidad de ante un efecto o una causa conocida cierto inducir al modelo que muestre el daño que efectivamente hay en la realidad pueden ver arriba un análisis del monasterio Poblet con un asentamiento diferencial en la derecha y que en el fondo hay acuerdo con el modelo numérico y los daños observados y al lado izquierdo daño también en la catedral de Santiago producto de sismo hecho justamente con un software del profesor Peña que está acá también dentro de las conferencias RIGIT con un estudiante doctorado que tuvimos la posibilidad de co-supervisar luego el estado tensional implica para un estado de carga conocido en este caso generalmente el estado de carga gravitacional conocer el estado tensional de algunos de los elementos verticales por ejemplo dentro de la estructura este es el caso del Palacio Pereira donde tuvimos la posibilidad de hacer gato plano gato plano simple y doble y pueden ver ahí el resultado del gato plano simple donde se ve que en el fondo el muro donde se realizó el ensayo está cerca de los 300 kilopascales y el modelo numérico anda del orden en ese sentido por lo tanto uno empieza a creer al modelo en el fondo que es un modelo fiable y finalmente la prueba más sofisticada por así decirlo pero también a la vez más compleja de realizar muchas veces aunque uno quiera hacer los ensayos de prueba dinámica o micro vibraciones las condiciones del edificio puede ser que sean complejas puede ser que las uniones nos permitan calibrar el modelo etcétera ¿de acuerdo? y por lo tanto aquí hay un hay un grado grande de incertidumbre y si uno logra dar al primer y segundo modo es de ya un acierto ¿de acuerdo? pero esto es un poco las tres etapas que yo que se sugiere cierto poder llevar a cabo ojalá si es una estructura emblemática ojalá pudiéramos hacer las tres el caso de estudio entonces con ese enfoque fue o está haciendo cierto la iglesia recoleta domínica que tienen varias imágenes ahí arriba donde pueden ver tanto el exterior como el interior es una planta basilical de tres naves que por ahí el origen de la iglesia decía que se quería parecer a la a la iglesia de extramuros en Roma tiene columnas de mármol traídas de Carrara y tienen dos uniones están unidas en dos partes les voy a comentar de ahí un poco lo que hemos hecho para tratar de dilucidar esa unión y abajo pueden ver un poco el comportamiento címico histórico que ha tenido el edificio en el sentido que a raíz de varios terremotos o de tres de ellos cierto ha sufrido reparaciones básicamente en 1927 1981 y el año 2000 de acuerdo y esas las hemos tratado de catastrar de ir a a través de las fuentes históricas cierto tratar de de conseguir información de del refuerzo al 27 efectivamente aparecieron láminas que las hemos logrado reconstruir y obviamente las hemos tratado también de ratificar en terreno a través de un uso de gpr del 81 no hay láminas pero sí hay fotografías de los refuerzos que se hicieron y de ahí les voy a comentar una técnica que en el fondo se está haciendo en el equipo para hacer las partes del levantamiento estructural y el 2000 son las últimas que tienen que ver más bien con la fachada aquí pueden ver algunas fotografías históricas donde lo principal diría yo que les quiero mostrar es es justamente que estas fotografías de 1900 es un zoom de lo que estaba arriba no se ven unas costillas que aparecen más tarde en el pecho de la iglesia ¿de acuerdo? acá dice un poco más cerca ese zoom y aquí ya en la fotografía del 59 aparecen estos elementos de hormigón armado que se ven en la cubierta al lado derecho evidentemente en algún lugar temporal entre medio se ocurrió este refuerzo bueno y Marco Marco Oriento del equipo ha encontrado ha hecho un súper buen trabajo bibliográfico histórico y encontró justamente la cita donde justamente se refiere a que el terremoto del 27 causó daños y se encargó entonces este primer refuerzo a los ingenieros y al arquitecto que ahí aparecen estas ya son fotografías más recientes donde ustedes pueden ver este sistema de hormigón armado que tiene estas costillas que se insertan dentro del techo de la nave lateral y amarra con vigas y columnas hacia la nave central y sube igual los muros laterales tienen un sistema embebido de vigas y columnas dentro de la mampostería aquí ya tienen una planta ya rectificada de arquitectura también verificada con levantamiento mediante laser scan de las técnicas que hemos usado para caracterizar la estructura les voy a mostrar solo tres algunos resultados de tres de las que hemos usado laser scanner georradar y vibraciones ambientales hasta el minuto toda la información que hemos logrado recopilar nos ha permitido construir cierto este modelo 3D donde en rojo ustedes pueden ver los elementos que hormigón armado que hoy día refuerzan la estructura de la iglesia recoleta domínica y a la derecha pueden ver los planos históricos que hemos logrado conseguir del refuerzo del 27 y del refuerzo del 2000 y pueden ver ahí un poco cómo se reflejan en el modelo planimétrico como les decía como les decía que del refuerzo del año 80 81 82 no tenemos planos solo están estas fotografías sin embargo nos han sido de bastante utilidad porque a través de técnicas fotogramétricas hemos podido determinar los diámetros y las distancias pesas en ferradura a partir de la fotografía entonces los resultados del láser scan han permitido generar esta geometría precisa de la iglesia y de reconstruir los refuerzos sobre la geometría por así decirlo de forma real de la estructura para lo cual se ha usado el láser como también drone y pueden tener una imagen y esto es importante porque desde el punto de vista del uso de la técnica y tal como decía la profesora Segarra no solo hacer levantamientos sino también darle utilidad bueno la nube de puntos nos permite entonces posicionar por ejemplo las fotografías históricas de donde sabíamos que habían refuerzos del año 81 para encontrar justamente los diámetros etcétera porque teníamos los puntos y podemos hacer interpolaciones por ejemplo aquí tienen justamente una zona de un arco que fue levantado con láser scan y está justo en la posición exacta donde una de las fotografías históricas del año 81 fue tomada se superpone y justamente como tenemos todos los datos de los puntos en la nube de puntos podemos determinar el diámetro de las barras y reconstruir ese refuerzo dentro de la estructura por lo tanto son refuerzos que podemos entre comillas incorporar en el análisis estructural verificar si ese refuerzo estaba trabajando es efectivo etcétera también usamos georadar para ratificar ciertos los refuerzos que los planos históricos nos decían que habían sido construidos y pasamos georadar en varios de ellos aquí pueden ver algunos de los elementos que se investigaron se prospectaron aquí por ejemplo una de las cosas que al comienzo teníamos dudas bueno las columnas eran columnas macizas huecas etcétera había algún algún elemento de refuerzo en las uniones y por lo tanto se hizo todo el paso de georadar pueden ver ahí un poco donde se donde se generó en esas dos uniones trabajamos solamente en la inferior y pueden ver ahí ya los radargramas como efectivamente aparece un refuerzo y la reconstrucción que está en el centro es una reconstrucción que creemos en lo que ocurre al interior de la columna en estas uniones y ese refuerzo se da 10 centímetros arriba y 10 centímetros abajo de la unión eso es un poco lo que está aquí resumido con estos radargramas donde ya en los registros 63 y 62 ya no se observa señal de las barras embebidas otros elementos que hemos verificado son los elementos de refuerzo que aparecen en los laterales de los muros hemos reconstruido la sección que está arriba a partir de los radiogramas es verdad que en el fondo el georadar nos dice aquí hay barra pero no nos dice el diámetro para eso en algunos casos estamos tratando de usar ultrasonido para acortar esa incertidumbre pero en el fondo era básicamente la detección y la verificación de que los refuerzos que se proyectaron luego del terremoto al 27 existen ¿de acuerdo? aquí también la armadura en el sentido vertical los estribos ¿cierto? de la columna también otros elementos de la parte superior de la nave central también la misma verificación lo mismo con las costillas laterales también para verificar la armadura interior de los elementos de un micro normal y por último las vibraciones ambientales o las micro vibraciones ambientales estas las llevamos a cabo el año pasado el 15 y 16 de octubre hicimos 11 arreglos con 4 trominos con 4 acelerómetros donde en el fondo lo que tratamos ¿cierto? a través del de pick picking determinar cuáles son las frecuencias predominantes de la iglesia pueden ver todo el arreglo que hemos hecho la caracterización la hemos hecho tanto en las formas modales como en como en los periodos en el software Artemis y aquí pueden ver algunas de las formas modales y algunos de los periodos luego del descarte de aquellos que creemos que no son modos reales de la estructura ¿de acuerdo? ¿en qué etapa estamos hoy día? estamos entonces en la generación ya lo teníamos preparado el modelo en Indiana hemos pasado así por un software de preproceso digamos para la geometría bastante compleja con elementos embebidos por lo tanto todo lo que tiene que ver con la generación de la geometría y la posterior malla es bien dificultoso por lo tanto hemos hecho todo ese tránsito para poder llegar entonces a hacer un análisis no lineal tiempo historia con el registro del 2010 en el software Diana y obviamente conocer las tensiones de trabajo etcétera de los refuerzos de hormigón armado así que tenemos un trabajo en progreso en este sentido y por eso nosotros le llamamos a esta charla resultados preliminares pero sin embargo esto vuelve a ratificar lo que en el fondo sabemos que da resultados y las recomendaciones de Iscarzac es que en el fondo hay que emplear un método científico con evidencia cualitativa y cuantitativa hay una aproximación histórica donde toda la información histórica ha sido demasiado valiosa para descubrir ciertos hechos que en el fondo nos han permitido construir los modelos y evaluar el desempeño y la estructura no hay que perder de vista que todo esto también tiene suscriptividad hemos hecho ensayos en zonas limitadas es patrimonio es monumento por lo tanto no nos dejan hacer ensayos destructivos etcétera como ustedes todos saben y estamos tratando de relevar el tema del sistema de refuerzo de hormigón armado como una base tecnológica para la época esto es una técnica de refuerzo que en Chile no solo es aplicada o fue aplicada en iglesias sino también a muchos edificios civiles o seculares que han tenido un buen desempeño estructural en terremotos de gran manera en Chile por lo tanto creemos que hay que aprender de eso ha sido poco estudiado y ese es un poco el trabajo en progreso que les quería mostrar eso Marcela muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Cristian por la intervención muy interesante vamos a estar expectantes de los resultados que seguramente van a ser bien también provocadores por otro lado sobre todo tratándose del tema este tema tan polémico del hormigón armado en las estructuras históricas y también creo que es importante reafirmar el papel que juegan los centros de investigación y las universidades en el conocimiento de nuestras estructuras y a la larga en contribuir a preservar e intervenir mejor nuestro patrimonio arquitectónico muchas gracias Cristian vamos a darle paso a vamos a por favor las preguntas que tenga para Cristian que sin duda van a aparecer varias inquietudes ya hay algunas aquí por favor las dejan volcadas en el chat y al final las vamos a se las vamos a traspasar a él vamos a dar paso a Fernando Peña Mondragón ingeniero civil mexicano actualmente es investigador y coordinador de ingeniería estructural del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM obtuvo su grado de ingeniero civil convención glorífica y cursó la maestría en ingeniería en el área de estructura en la UNAM es doctor en ingeniería sísmica por el Politécnico de Milán en Italia realizó una estancia postdoctoral de dos años en la Universidad de Niño en Quimaraes Portugal y además es miembro de diversas sociedades técnicas entre las que destacan el Colegio de Ingenieros Civiles de México la European Mechanics Society y actualmente es tesorero de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural bienvenido Fernando muchas gracias por tu colaboración y contribución buenos días a todos al contrario muchas gracias por la invitación es un placer estar en estos seminarios voy a compartir pantalla les presento aquí un tema que en los últimos foros he estado presentando porque es algo que me ha llamado la atención es un poco más teórico más que una presentación práctica y que lo nombre quizá un poco pomposamente intervención estructural del patrimonio arquitectónico un cambio de paradigma esto surge después de los sismos del 17 que ocurrieron en México simplemente aquí es un mapa similar al que ya nos presentó Margarita México es un país altamente sísmico en la costa del pacífico tenemos sismos de subducción pero también tenemos una serie de sismos intraplaca que estos son importantes sobre todo para el patrimonio histórico porque son sismos que se generan dentro o muy cercanos a los centros históricos que tenemos en el centro del país y precisamente por ser los epicentros muy cercanos a estos centros urbanos generalmente son los que causan una mayor destrucción para el patrimonio que fue el caso del sismo del 19 de septiembre del 2017 aquí solamente pongo un dato correspondiente a los dos sismos de septiembre del 17 que en total causaron daños a estructuras históricas alrededor de 2340 construcciones históricas fueron dañados por estos sismos que es muchísimo es un 6% de los inmuebles catalogados en los estados afectados entonces si lo ponemos en porcentaje es un porcentaje altísimo entonces y debido a estos daños a la cantidad de los daños se requiere una gran cantidad de recursos tanto humanos profesionistas recursos económicos etcétera y además ya de casi 5 años de que ocurrieron estos sismos todavía hay construcciones que no han sido completamente intervenidas entonces es un problema complejo aquí del lado izquierdo pongo simplemente algunos sismos históricos que han sucedido con epicentros también dentro del territorio nacional simplemente para hacer notar que los sismos del 17 no fueron sismos extraordinarios fueron unos sismos de gran magnitud sí pero que recurrentemente se presentan dentro de de nuestro país entonces esto quiere decir que en un futuro podemos esperar sismos similares de la misma magnitud y seguramente con los mismos efectos esto es muy importante también tenerlos en cuenta o sea que por lo menos los últimos sismos que causaron esta gran destrucción no son sismos completamente extraordinarios sino que son parte de la sismicidad que tenemos en México a partir de aquí pues nosotros hicimos una serie de visitas de daños para entender un poco el comportamiento etcétera y una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que los daños que encontramos son daños que se han presentado recurrentemente en cada evento sísmico en el 99 también el instituto de ingeniería hizo una gran base de datos de los daños buscando dentro de los registros históricos aquí pongo simplemente un par de fotografías de los sismos de 1980 el sismo de Orizaba del 73 uno de los sismos importantes que causaron también daños muy importantes en los centros urbanos históricos y vemos que los daños y el tipo de colapsos y de daños que se han presentado son muy similares o sea no es que haya cambiado algo ahí entonces pues pensando un poco el porqué esta recurrencia del mismo tipo de daños etcétera obviamente pues si tenemos las mismas tipologías tenemos los mismos materiales tenemos las mismas geometrías las mismas formas etcétera se van a dar esto pero pensando un poco más allá de esto obvio es el porqué entonces después del sismo del 17 han habido diferentes foros académicos organizados por las autoridades gubernamentales por diferentes academias etcétera y un poco recopilando la opinión de los diferentes actores pues vimos que generalmente se basan aquí voy a hacer un paréntesis aquí voy a empezar a generalizar y obviamente cuando generalizamos pues estamos cubriendo un poco más tenemos obviamente casos de mucho éxito como el que ya nos presentó Margarita pero generalizando un poco la visión que se tiene en las instancias gubernamentales en los profesionistas a los que se les dan este tipo de proyectos de intervención e incluso en algunas personas que se dedican a la academia es que lo que buscan es que los proyectos de intervención cumplan con estos tres puntos básicos que sean lo mínimo posibles que se intervengan lo mínimo posible para tratar de alterar lo mínimo posible todos los valores intrínsecos que tienen las estructuras obviamente que no sean invasoras sino tratar de respetar al máximo y no alterar la construcción original y obviamente que sean compatibles sin embargo esto se basa en una pobre interpretación de la carta de Benicia y de los principios de conservación de Iscarzá porque los principios de conservación de Iscarzá si tocan estos tres puntos pero tocan puntos todavía adicionales que muchas veces se pierden al tratar de simplificarlo a estos tres puntos y que nos generalmente que nos lleva a esta interpretación limitada de estos documentos es que se piensa que el objetivo de la intervención estructural es regresar a la estructura a su condición original utilizando materiales y técnicas similares a las originales entonces esto es a lo que he llamado un poco el paradigma anterior que es el objetivo es regresar a la condición original a la estructura aquí pongo simplemente un par de ejemplos de los que hemos recabado tenemos una iglesia en un poblado muy pequeño y que está enclavado en la sierra de Puebla una iglesia dañada por el sismo del 19 de septiembre donde tenemos aquí la fachada donde se observan daños importantes en la torre colapso de limafronte colapso del campanario de dos cuerpos y parte del proyecto de intervención fue bueno vamos a consolidar las grietas vamos a reconstruir el campanario con formas y materiales similares igual el limafronte y bueno aquí surge la pregunta si lo vamos a reconstruir exactamente igual cómo cómo va a ser su comportamiento ante un sismo similar al que ocurrió en el 17 porque ya sabemos que estos sismos al no ser extraordinarios sino que son sismos recurrentes que pueden ocurrir cada 20 30 años etcétera pues seguramente va a soportar unos sismos con unas intensidades similares a las que ya ocurrieron entonces la pregunta es si lo reconstruimos exactamente igual y lo llevamos a su condición original cuál va a ser el resultado creo que la pregunta es obvia ya sabemos cuál es el resultado el resultado va a ser la misma fotografía que les presento aquí al lado izquierdo otro ejemplo este es en el estado de Morelos el convento de Cantitelco que se dañó por sismo este es un ejemplo en el cual el convento fue construido con una mampostería de muy muy mala calidad formada formada por boleos cantos rodados etcétera y que estaba unida por mortero de tierra al ser obviamente la piedra que se utilizó boleos con las caras lisas y demás pues tiene muy poco agarre con el mortero el mortero además de ser de tierra pues también tiene muy poca cohesión etcétera y los resultados que vimos es que aquí no hubo un mecanismo de daño aquí no se formaron agritamientos muy bien definidos como se observó en la iglesia que les presenté anteriormente sino que todo el piso superior se desmoronó de hecho el material que vemos aquí en el claustro que está aquí puesto no es un material que se recogió y que se recopiló al momento de hacer la limpieza es simplemente como cayó el material del primer piso del convento y cayó ahí aquí por fortuna o por acción divina no hubo ningún lesionado ni ningún muerto pero simplemente se desmoronó como polvorón entonces si aquí surge igual que el proyecto de intervención quieren regresar o quieren reconstruir el convento exactamente igual porque hay que recuperar su condición original tenemos que utilizar los mismos materiales porque es parte de la historia es parte de la historia del edificio de los mismos materiales etcétera y si lo reconstruimos exactamente igual ¿qué va a pasar? entonces alguien ya comentó que pues es una locura tratar de hacer exactamente lo mismo y querer tener resultados diferentes entonces si nuestra visión del objetivo de una intervención estructural de una reconstrucción etcétera es regresar a la estructura a su condición original pues ya sabemos cuáles son los resultados que vamos a tener en un futuro y parte precisamente del por qué encontramos los mismos daños los mismos elementos estructurales vulnerables cuáles son las partes más vulnerables de una iglesia cuáles son las partes más vulnerables de una construcción civil etcétera es precisamente por esto porque a lo largo del tiempo se ha tenido esta concepción errónea de que la intervención estructural tiene que ser regresar a la estructura a su condición original entonces pues la propuesta que que les planteo aquí que tampoco es una idea completamente nueva es simplemente retomar todo lo que ya tenemos dentro de los criterios actuales de conservación a nivel internacional y hacer una buena interpretación exhaustiva un buen entendimiento de todas estas recomendaciones y principios que existen es que más bien el objetivo tiene que ser corregir las insuficiencias las posibles insuficiencias que tiene la estructura y obviamente mejorar su respuesta estructural porque si regresamos y lo hacemos exactamente igual pues vamos a tener los mismos resultados obviamente tiene que estar basado en los criterios actuales de conservación pero también ya sabemos que cualquier acción de intervención va a modificar la estructura entonces lo que tenemos que buscar es que encontrar un equilibrio entre cómo vamos a mejorar la respuesta estructural cómo vamos a incrementar su resistencia etcétera para que soporten las condiciones futuras de sismos futuros pero obviamente manteniendo la integridad original y los valores intrínsecos que tiene los edificios que vamos a intervenir aquí simplemente un poco pues retomando los principios básicos de la ingeniería estructural la ingeniería estructural y todo proyecto estructural es relativamente sencillo o sea simplemente tenemos que cumplir con esta desigualdad la capacidad siempre tiene que ser mayor que la demanda si nuestra demanda es mayor que la capacidad es cuando vamos a empezar a tener daños en la estructura y obviamente colapsos entonces es relativamente sencilla cuál es nuestro objetivo la capacidad siempre tiene que ser mayor a la demanda la problemática radica en cómo calculamos la capacidad de una estructura histórica y cómo calculamos las demandas a las que va a estar sometida cuando hablamos de capacidad nos referimos obviamente a las resistencias a la deformación a la ductilidad a la rigidez etcétera que tiene que tener o que tiene que cumplir la estructura histórica y la demanda obviamente nos referimos a las cargas a las fuerzas a los desplazamientos las aceleraciones sísmicas etcétera y parte precisamente de esta desigualdad de que la capacidad siempre tiene que ser mayor a la demanda es que tenemos unos objetivos desde el punto de vista estructural que tenemos que cumplir y lo principal es siempre salvaguardar las vidas humanas que a veces cuando hablamos precisamente de cómo vamos a intervenir una estructura histórica siempre hablamos de la estructura en sí cómo vamos a preservar los valores del inmueble su historia su arquitectura pero muchas veces nos olvidamos de los usuarios y como ingeniero estructural y como ingeniero civil y como arquitectos etcétera creo que nunca debemos de perder el enfoque de que las personas que habitan o que son usuarios de los edificios tiene que ser el objetivo fundamental salvaguardar su seguridad salvaguardar sus vidas y obviamente sin perder de vista los valores intrínsecos de cada inmueble y obviamente eso nos va a llevar a limitar daños a la estructura pero creo que tenemos que retomar precisamente dentro de nuestros proyectos de intervención no olvidarnos los principios básicos de la ingeniería estructural y de la seguridad estructural que le tenemos que dar a nuestras edificaciones históricas entonces estos puntos están tomados de los principios de descansar no es nada nuevo es obviamente tenemos que enfocarnos a atacar las causas del problema no únicamente remediar los síntomas es decir muchas veces es muy común ver una grieta y simplemente pues vamos a consolidar la grieta vamos a inyectar vamos a poner mortero vamos a poner tal material etcétera no primero tenemos que entender a qué se debe ese agritamiento cuál fue la causa de ese agritamiento y a partir de ahí entonces sí podemos ver cuál es la mejor solución no obviamente cada caso es único tenemos que identificar cada caso no podemos generalizar no podemos dar recetas de cocina eso también lo he encontrado mucho sobre todo con los jóvenes ingenieros arquitectos etcétera que muchas veces buscan una receta de cocina hoy si tengo este problema cómo lo resuelvo no tenemos que ver al paciente en su totalidad y esa es otra cosa que muchas veces nos olvidamos muchas veces nos focalizamos en el daño particular o local y nos olvidamos del todo entonces cuando buscamos cuáles son los síntomas y buscamos cuál va a ser el remedio precisamente para esa enfermedad no basta únicamente con ver las cosas desde un punto de vista local sino verlo desde un punto de vista global porque muchas veces podemos reforzar una parte pero si no reforzamos el resto de la estructura lo único que vamos a hacer es vamos a trasladar el daño futuro a las partes débiles que no reforzamos entonces tenemos que ver cuál es o tomar en cuenta la totalidad del inmueble y obviamente una técnica puede ser buena para un caso pero no necesariamente para otro de ahí precisamente que viene la unicidad de cada problema de cada paciente como tal y vuelvo a insistir tenemos que basarnos en los principios actuales de conservación ¿no? obviamente las técnicas modernas tanto de análisis y de diseño estructural se pueden aplicar perfectamente obviamente con unas ciertas limitantes quizá es un poco más complejo que para una estructura moderna pero se pueden utilizar y nos pueden llevar a resultados interesantes y muy buenos y para mejorar precisamente el entendimiento del comportamiento de nuestras estructuras y obviamente podemos tener un gran abanico de posibles soluciones estructurales de posibles técnicas de intervención etcétera y y cómo la vamos a seleccionar pues va a depender también de cómo vamos a querer mejorar el comportamiento estructural y eso también es muy importante y que muchas veces se nos olvida es decir cómo vamos a incrementar la demanda o cómo vamos perdón cómo podemos incrementar la capacidad o cómo podemos reducir la demanda sísmica ¿no? entonces al tener una desigualdad podemos incrementar la capacidad de la estructura podemos reducir las demandas o podemos jugar con las dos y por un lado aumentamos la capacidad y reducimos las demandas sísmicas que eso también es posible entonces qué técnica podemos o qué técnicas porque no necesariamente una sola técnica puede ser suficiente puede ser una combinación de diferentes técnicas y entonces obviamente podemos modificar las demandas incrementar las capacidades o una combinación de ambos aquí simplemente resumiendo un poco esto ¿cómo podemos modificar la demanda sísmica? pues si modificamos el periodo de la estructura podemos salirnos de la amplificación o del periodo de vibrar del suelo y entonces vamos a reducir nos salimos de los picos de los espectros y podemos reducir su demanda sísmica podemos mejorar las características del suelo podemos aislar la estructura del movimiento del suelo es decir podemos utilizar técnicas modernas en el caso por ejemplo de los campanarios en un par de iglesias se hizo un proyecto muy interesante en el cual se pusieron aisladores de base precisamente en la unión entre el cuerpo de la torre y los campanarios precisamente porque los campanarios incrementan por el cambio de rigidez incrementan grandemente las aceleraciones y entonces al poner ahí unos aisladores lo que se trata es precisamente de reducir la demanda sísmica ¿no? en algunos otros casos cambiando el uso del inmueble o algo que también es poco hablado pero que puede ser muy recomendable es eliminando o no reconstruyendo elementos vulnerables ya Margarita nos mostró un ejemplo en el cual ya no se reconstruyó el segundo cuerpo del campanario si era un cuerpo que se tenía el registro de que constantemente se dañaba etcétera entonces ¿por qué volverlo a reconstruir si sabemos que puede ser un elemento que va a causar problemas en un futuro? entonces a esto es a lo que me refiero con un cambio de paradigma entonces no necesariamente tenemos que regresar la estructura a su condición original tenemos que mejorar su comportamiento estructural respetando obviamente los principios básicos de conservación algunas otras formas de mejorar la capacidad estructural obviamente reforzando elementos estructurales existentes o añadiendo elementos estructurales nuevos Christian nos acaba de presentar un ejemplo muy interesante de una iglesia que en su momento fue reforzada con elementos de concreto armado o de hormigón armado como les guste más el término y como él mismo lo comentó habría que pensar un poco para las condiciones locales de cada región de cada país etcétera cómo pueden ser esas técnicas nuevas o tradicionales que se pueden aplicar entonces obviamente existen muchas formas de técnicas tradicionales una de las grandes ventajas del uso de las técnicas tradicionales es que conocemos su comportamiento a lo largo del tiempo tenemos experiencia en obra sabemos cómo se van a comportar etcétera pero también podemos utilizar técnicas modernas utilizando nuevos procedimientos que tengan que ser compatibles pueden ser compatibles etcétera regreso al ejemplo que nos presentó Margarita en el sentido de que pusieron en vez de elementos de concreto reforzado pusieron elementos de mampostería reforzada entonces esa ya es una técnica moderna aplicada aún en torno entonces a lo mejor ahí es una forma precisamente de dar el nivel de refuerzo y de seguridad estructural adecuada para cada uno de los casos entonces simplemente para terminar y haciendo un breve resumen de lo que les he querido transmitir con estos comentarios es que tenemos que pensar diferente y tenemos que pensar que el objetivo de toda intervención es precisamente mejorar la respuesta de la estructura porque si vamos a reconstruir exactamente igual vamos a usar los mismos materiales con las mismas debilidades etcétera ya sabemos cuál va a ser el resultado en un futuro eso ya lo tenemos claro los mismos sismos nos han indicado cuáles posibles resultados en la facultad un profesor siempre nos comentaba el mejor supervisor de obra son los sismos encuentran justo el punto débil y el punto donde se va a dañar la historia entonces tenemos que entender el pasado para conocer el presente y poder mejorar las condiciones de la estructura en unos futuros sismos entonces tenemos que olvidarnos de la idea que tenemos que regresar la estructura a su condición original tenemos que conservarla obviamente tenemos que seguir los principios de conservación obviamente pero dándole una buena seguridad estructural cada problema es único entonces no podemos generar fórmulas generales de intervención si podemos tener un abanico de posibilidades y ver las diferentes técnicas en qué casos se pueden aplicar pero eso no significa que sean recetas de cocina eso significa que tenemos ayudas de diseño que nos pueden servir precisamente al momento de ir seleccionando la técnica adecuada para el caso en estudio y obviamente tenemos que seguir también un criterio costo-beneficio y cuando hablamos de costo-beneficio no es únicamente costos económicos sino ya sabemos que cualquier intervención que vamos a hacer en nuestras estructuras va a causar una pérdida una pérdida cultural una cierta pérdida una cierta modificación a la estructural y eso es lo que tenemos que ir equilibrando nuestro beneficio es cómo vamos a mejorar la seguridad estructural nuestro costo es qué vamos a perder con eso entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre mejorar la respuesta estructural pero al mismo tiempo mantener los valores de nuestro patrimonio y algo también muy importante que ya también lo comentó tanto Margarita como Cristian es que tenemos que evaluar la efectividad del proyecto de intervención y muchas veces el proyectista o el encargado del proyecto se olvida de esta parte fundamental hacen todo un análisis pueden hacer todo un análisis anterior de las causas de qué es lo que se motivó se llega a una propuesta de intervención pero muchas veces les falta este punto final llegar a la propuesta de intervención no es el final del proyecto falta un punto adicional que es vamos a evaluar con las técnicas y con las herramientas que tenemos actualmente la efectividad de esa técnica y ver si verdaderamente lo que estamos imaginando lo que estamos pensando va a cumplir con su función y se va a comportar como lo estamos pensando y lamentablemente muchas veces nos olvidamos de evaluar esta efectividad de las técnicas de refuerzo entonces con esto terminaría mi participación muchas gracias muchas gracias Fernando por tu intervención muy interesante efectivamente tal como señalas tu nuevo paradigma paradigma el que nos propones y ya ha concitado cierto interés aquí hay algunos comentarios que vamos a un momento más vamos a desarrollar y si bueno reafirma un poco también esta idea de la inclusión a la que nos vemos enfrentados cuando tenemos que reconstruir un edificio después de estos sismos destructores como se cruza con estos afectos que tú señalas especialmente la seguridad de las personas y especialmente también ahora que ya vamos teniendo más evidencia de intervenciones de sismos anteriores muchas gracias Fernando vamos a trasladarnos ahora con nuestro próximo invitado al periodo prehispánico bienvenido Eduardo Torres él es ingeniero civil máster en conservación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia es especialista en conservación de estructuras de tierra laborando en la puesta en valor recuperación registro de la arquitectura precolombina pertenece a la red iberoamericana proterra y ahí como es Perú y su interés de investigación son las tradiciones constructivas y arquitectónicas del antiguo Perú y actualmente es doctorando en la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia bienvenido Eduardo gracias buenos días a todos gracias por la invitación ¿me escucha bien? perfecto voy a compartir ¿se oye bien? bueno voy a presentar a continuación digamos las hipótesis de trabajo de mi tesis doctoral mi trabajo de investigación se trata sobre la arquitectura de tierra la arquitectura de tierra precolombina en el antiguo Perú y estas son mis hipótesis de trabajo vamos a ver el estado de conocimiento actual de las construcciones de tierra nos dictan que estas dos que estas son estructuralmente competentes y suceden dos supuestos en primer lugar si tienen la dimensión suficiente generalmente monumental para admitir fuerzas que serán contrarrestadas por su propio peso y en segundo lugar si estas estructuras han sido convenientemente refuerzadas con materiales compatibles es decir entramamos madera refuerzos de caño bambú y como vemos últimamente con estas brisas envueltas en mallas que envuelven las estructuras de tierra no obstante ello la arquitectura de los Andes sea la que se desarrolló acá en los Andes en Perú enfrenta el problema de la fertilidad de las estructuras de tierra empleando otras estrategias otros caminos además de los que ya hemos mencionado en esta vista podemos ver una estructura monumental que se denomina la conocemos como roca sentinela acá en el sur de Lima es conocido que los muros la tradición constructiva por excelencia en los Andes cumplió tres funciones principales soporte contención y cerramiento en nuestro territorio quizás la más defendida fuera de contención las plataformas que formaban las estructuras monumentales se construyeron mediante la colocación de rellenos los cuales requirieron que estos muros sean lo suficientemente aptos para soportar cargas perpendiculares de su plan de su plan complementariamente los rellenos constructivos fueron trabajados estructurando para de esa forma disminuir los empujes en los muros de tal manera que la unión muro-relleno se convirtió en una estructura compuesta indivisible donde el muro en algunos casos era apenas el paramento del ancho efectivo de una estructura compuesta formada junto con los rellenos estructurados muy elaborados y eficientes donde ambos rellenos y muros trabajaban juntos no había posibilidad de un relleno constructivo sin muro sin paramento y viscerales sin muro sin relleno estructurado en esta vista podemos ver una la parte interna de un relleno constructivo de estas edificaciones generalmente estas edificaciones son muy antiguas tienen alrededor de 4.000 años en esta vista de acercamiento podemos ver una de las tradiciones constructivas más antiguas de las constructuras peruanas estas son las famosas chicas o bolsas de contención para rellenos estaban elaboradas de estilo vegetal y se usaban como relleno constructivo contenían en muchos casos piedras tierra suelta entre otros materiales en esta vista podemos ver el sistema constructivo de esta época el paramento el sistema de chicas o bolsas de relleno y aquí partió un relleno suelta este era el sistema constructivo que conformaba la plataforma que he mencionado una segunda estrategia fue emplear muros de sección trapecialidad una sección mucho más estable para un muro aislado sometido a fuerzas cintas esta técnica tuvo miles de años empleándose podemos encontrar muros a lo largo de cientos y quizás miles de años con esta configuración es decir aumentar la carga del muro no fue suficiente emplear la geometría de la sección del muro como elemento estabilizador se conoce que en 400 años se habían registrado en el Perú alrededor de 2.500 muestras de una actividad sísmica intensa y esta cualidad de la costa peruana condicionó siempre las construcciones al colapso pues si no saben que ellos se encuentran justo en la costa del pacífico y los sismos que ocurren en esta zona también son de subrupción y son bastante frecuentes en su momento estos sismos originaron los cultos como el de Dios Pachacano que en lengua fecha significa el que abarca la tierra que fue y lo hemos la deidad al cual se le asignaron los movimientos sismos pero en concreto lo que originaron los sismos fueron moldeando la forma como iban enfrentando los efectos de estos fenómenos sobre su construcción hasta el año 0 de nuestra era se produce en la costa del Perú un fenómeno de transformación de la historia grandes obras hidráulicas se empezaron a cambiar el pasaje postero desértico por campos de cultivo que empezaron a sostener una población cada vez mayor la aparición de la cultura monumental a gran escala empieza a difundirse numerosas estructuras aparecen en estos campos conectando centros urbanos empleándose como infraestructura para la administración del poder en estas edificaciones que difieren notablemente las anteriores que hemos visto en este se empleó masivamente la doble modelado en un primer momento y moldeado después y cuya masiva producción debió contar con una mano de obra considerable para la producción de millones de nombres en esta vista en un sitio arqueológico en Lima que se llama Guajara y en esta está formada por unas estructuras monumentales masivas formadas por Adobe construido simbol en este caso ¿Perdón Eduardo? Sí ¿Sabes que nos dicen por interno que no se te escucha muy bien? No sé si tendrás a lo mejor algunos audífonos porque se escucha un poco de ruido ambiental si te puedes acercar un poco al micrófono Ok No sé si ¿Mejor ahora? Yo es que te escucho Marcela ¿Tú qué? ¿Me dices? ¿Escuchas bien? Sí Ahora que estás más cerca te escucho mejor Ah bueno Mejor Dicen que mejor Muchas gracias Eduardo Gracias ¿Vuelvo a empezar o sigo? No Bueno Voy a continuar Bueno Estas edificaciones como decía difieren notablemente de las anteriores y en estas se emplea masivamente el Adobe Sigo Igualmente en esta época se inicia el empleo de una tradición constructiva que se interesa en la costa Esta técnica formada por muros de tierra modelada que consistió en la construcción mediante la colocación sucesiva de capas de barros sin compartición alguna con el cual fueron formando los volúmenes estructurales Esta tradición confundida lamentablemente con la etapa europea incluso en ciclos académicos le digo en que se le desconocieran detalles de su sistema constructivo Esta investigación la mía en la actual trata de resarcir tal condición y busca investigarla en la mayor profundidad posible como se verá a continuación En esta imagen podemos ver imágenes que explican la técnica constructiva Esta técnica constructiva fue construida con tierra y fratura colocada en capas sin compactación solo modelada Parte de la investigación en esta etapa es justamente determinar cuál era la condición de este barro cuando se coloca En esta vista se puede ver claramente cómo se ven las capas que se van subyendo y que forman los muros pero por fuera digamos que se ve bastante monólico incluso estas estructuras estaban revestidas no se podía apreciar las capas del exterior En este tiempo además aparece una estrategia para la construcción que se ha denominado segmentación estructural Este concepto comprende una solución que de alguna forma solucionaba la organización del trabajo pero que además tenía decisivamente influencia en el comportamiento de volumen construido En esta vista otra vista de la estructura que vimos en ese momento de Adobe pero donde se aprecia con esta línea que he remarcado la segmentación en que se divide la estructura La estructura no es completamente monolítica o continua sino que se divide en partes que se van agregando poco a poco Esta segmentación consistía en la construcción por partes que se iban agregando para lograr el volumen apilítrico final Estos bloques formados por los ampuestos se construían de formas variadas que iban colocándose uno al lado del otro de tal forma que lograban trabarse entre ellos como si se tratase de una mega mampostería En esta vista vemos estos grandes bloques que se van adicionando y esta estructura volumétrica estructurada de plataformas también formadas por bloques que se van sumando y van formando todo el volumen de la estructura Vale decir que estos sitios arqueológicos están bastante deteriorados muchos de ellos abandonados no son intervenidos y por tanto los registros a veces muestran el estado en que se encuentran a todo el bien Dentro de la edificación con bloques constructivos como hemos visto los más recurrentes son los que tienen formada triangulada trapecialidad en el tiempo que fueron construidas esas formas no eran visibles desde el exterior debido a que todos estos muros estaban cubiertos por revoques actualmente pueden apreciarse en consecuencia del deterioro que tienen y que expone el núcleo de las plataformas mostrando los paramentos sin revestir mostrando el interior de su estructura El concepto de cementación estructural se aplicó tanto para estructuras masivas como hemos visto en un primer momento para luego emplearse en una manifiesta consolidación de la técnica en muros Este avance logra edificar muros de tierra cuyas características y conceptos revisaremos a continuación En estas construcciones existe una regularidad una disciplina una metodología con que se construye encontrándose unos procedimientos comunes recurrentes que nos invitan a pensar que se estableció disciplinadamente la forma de construir empleando estos segmentos de construcción En esta vista una estructura de muros formada por cemento pero en este caso en adobes sin modelados sin formados con moldes Y en esta otra vista se puede ver esta misma forma de construir segmentadamente pero con tierra modelada A continuación se desarrollarán los conceptos relacionados a esta disciplina constructiva En primer lugar mencionaremos a los bloques ordenadores o lo que hemos denominado bloques ordenadores Se define de esta forma los bloques construidos generalmente de forma trapezoidal distanciados entre sí y que conformaban la primera hilada del muro A partir de este se fueron adicionando otros bloques los cuales se le adorzaron formando las grandes masas de estructura final Se le ha denominado así pues al tener lados inclinados ordenan a los demás bloques que se van agregando Este bloque ordenador es recurrente en las construcciones registradas incluyendo las construidas con las dos como hemos visto Pueden tener dimensiones diferentes y se construye estrictamente con los lados inclinados con unos ángulos de inclinación variable manteniendo con los bloques adyacentes una junta que se inicia en la base y se mantiene en el extremo superior garantizando un apoyo continuo Este bloque a su vez puede estar formado por varias fases constructivas que finalmente conforman la sección trapezoidal de este importante elemento Aquí se puede apreciar claramente como estas formas trapezoiales son recurrentes y van formando digamos pueden ser muros o pueden ser estructuras de mayor volumen Otros bloques que forman parte de esta técnica son los bloques que hemos denominado confinados Estos bloques son aquellos que se construyen adosados al bloque ordenador y tienen forma de trapezoides invertidos paralelogramos y otras formas irregulares generalmente son confinados es decir son comprimidos por los bloques de ajuste que vamos a ver en continuación Los bloques de ajuste se ha definido de esta forma los bloques conforman trapezoidal con la base menor hacia abajo que sirven para dar ajuste a los demás bloques contiguos de tierra comportándose como una puña o clave Estos fueron colocados en ciertos puntos previstos con un claro propósito de ajuste de la estructura muraria y según estos análisis que hemos hecho los análisis estratigráficos fueron construidos como la última fase del muro de tal forma que su construcción era importante para la estabilidad del conjunto Aquí en los ejemplos vemos cómo se construye lo que hemos eliminado de ajuste y en este punto en varias secciones del muro en varias partes se va construyendo como la última fase de constructión Igual en esta imagen podemos implicar bloques tanto ordenadores como de ajuste y a veces en algunos registros se confunde incluso con grietas o con fractura producto del sismo o producto incluso de la condición propia del barro pero los requisitos justamente que se están realizando a raíz de un incisionado temporal determina que estas líneas no son más que juntas o juntas que unen lo que hemos denominado ordenadores confinados y ajustes a continuación se plantea la siguiente hipótesis la incertumbre acerca del comportamiento de las estructuras sin importancia de tierra se resolvió mediante esa segmentación de los muros esto es estableciendo las zonas donde la estructura debería fallar seguramente hubo un proceso de ensayo largo pero que dejo claros ejemplos de los progresos de esta filosofía de construcción como se ha demostrado los constructores ocurrieron a partir de la observación y posteriormente por la experimentación siguiendo un método completamente científico para descubrir que la disposición geométrica de estos segmentos lograron estructuras aptas para poder soportar sismos en diversos grados claro no suena completamente conveniente pero frente a otras estructuras que realmente no tenían esta condición en esta vista se pueden apreciar las distintas fases con las que se construye un muro bajo la técnica de segmentación en primer lugar se van formando los bloques ordenadores en varios momentos constructivos y para finalmente poder apreciar como en la última fase de construcción se coloca el bloque de ajuste estierra la estructura bajo esfuerzo de compresión único esfuerzo posible como sabemos en las estructuras de tierra cruda en este otro ejemplo se puede apreciar la misma metodología con los bloques ordenadores y bloques de ajuste formados en un nivel constructivo como vemos estos espacios que dejan en la última fase de construcción dejan espacios para justamente los bloques que ajustan la estructura y trabajar digamos toda la compresión esta vista se puede ver cómo se ve actualmente el muro en su estado actual bastante afectado pero que en su gran mayoría se mantiene todo bien a pesar de tantos años construidos igualmente en esta otra vista se ve cómo se construyen los bloques primeros ordenadores y luego se deja espacio para los bloques de ajuste final esto demuestra que hay una recurrencia y una metodología constructiva que se va repitiendo en todas estas construcciones de esta misma época se plantea que lo que se buscaba con la segmentación geométrica de los muros era que la estructura se comportara de forma tal que pueda hacer de cierta forma de decir el resultado fue intentar restablecer la forma como se comportaría dicha estructura al menos en parte los avanzamientos de bloques formando grandes muros responden a una necesidad de convertir un bloque monolítico de tierra de comportamiento claramente frágil en uno que se acerque a un comportamiento dúctil en un criterio para resolver el comportamiento de estructuras de tierra con un alto grado de propiedad de una forma sencilla y determinística la segmentación fue un procedimiento encargado de pintar al muro la resistencia suficiente para mejorar la respuesta en caso de sismo de tal manera que en las juntas de contacto se obtenía mayor capacidad de formación cada zona de contacto se convertía así en una zona capaz de formarse en esta vista se ve claramente como los bloques no están completamente alineados sino que se han desplazado de su eje longitudinal pero aún así se mantienen en su lugar el armado de los muros dividido en el segmento requerido de previsión de su componente la disposición de los segmentos constructivos con lados inclinados es tal que los esfuerzos laterales de origen sísmico se copierten en esfuerzos de compresión que se transmiten a cada segmento de los muros confinantes y se reparten a lo largo del muro el peso de cada bloque se puede descomponer en dos fuerzas una perpendicular a la superficie de contacto de cada bloque y otra paralela a esa misma superficie la fuerza perpendicular trabaja en compresión con el segmento contiguo equilibrando en cuanto a la segunda fuerza la cual carga al segmento para que se deslice en el plano de unión entre bloques da la forma de los segmentos y la rugosidad de las superficies en contacto la fuerza también es de calidad la carga entre bloques transmite sucesivamente unos a otros esfuerzos de compresión mientras este bloque tenga las dimensiones adecuadas pueda absorber esos esfuerzos y no gritarse por este componente de fuerza las formas y proporciones de estos muros han sido concebidos de acuerdo con las condiciones que dicta el material de acuerdo con las reales posibilidades y a una escala que son necesarias para la permanencia de esta zona de acuerdo a su propia naturaleza de tal forma que pueda cumplir con los requerimientos de estabilidad necesarios en esta vista podemos ver los componentes que intervienen en los bloques el peso las superficies irregulares de contacto y los planes de apoyo inclinado en esta otra vista podemos ver los cementos de muro que no tienen tal segmentación que no se construye con nuestra metodología y que vemos como se encuentra completamente agritado con las medidas escondidas por todas partes y digamos bastante inestable el principio mecánico que el gobierno dirige este tipo de estructuras son aparentemente simples las juntas entre bloques le dan cierta plasticidad al muro para adecuarse a las distintas variaciones a las condiciones a que es sometida a lo largo de los años a estas variaciones me refiero en caso de sismos pueden ser asentamientos o inclusive los cambios volumétricos del material como sabemos la tierra puede cambiar de volumen de acuerdo a las condiciones de humedad que se presentan la idea de convertir un objeto extremadamente rígido en un elemento flexible entendiéndose que las puntas entre bloques le otorgan algún nivel de flexibilidad es un avance notable en la construcción con tierra considerando los desplazamientos originados por sismos en la vista podemos apreciar un recinto construido con tierra modelada con segmentación estructural donde inclusive se aprecia como la esquina del muro es convenientemente aislada para evitar la concentración de puertos una solución que evitó dañar la estructura original daño que causan las estructuras de tierra inclusive hasta el día de hoy aquí se ve la junta como ven todos estos bloques son bloques aislados que se finalmente forman un solo bloque pero todos están convenientemente aislados nos forman una sola masa de mundo es interesante saber que esta técnica constructiva no fundamentó su estabilidad en la resistencia del mortero de tierra sino que fue la geometría de sus segmentos y las fuerzas que se transmitían entre ellos los que garantizaron el equilibrio del conjunto estructural estas hipótesis del comportamiento nos muestran que este tipo de estructura conserva valores que van mucho más allá de la función de la arquitectura y nos remiten a una metodología constructiva actualmente desaparecida por ello estamos convencidos que deben ser preservadas realizando intervenciones que sean respetuosas de esas tradiciones constructivas milenarias no cabe duda que estos testimonios de la arquitectura deben ser preservados pues no solo son el resultado del conocimiento de las antiguas sociedades que nos precedieron sino que inclusive ahora nos pueden brindar alternativas para mejorar nuestro desempeño con la manera como entendemos las construcciones con tierra aprovechando la experiencia milenaria desarrollada por estas antiguas culturas en esta vista una lamentable suceso que pasó acá en Lima una huaca que fue consumida por cortada en parte por una empresa que extraía tierra y desfaisada con una especie de meseta sin respetar digamos el espacio que se funda la acta de la arquitectura visto dramática que trata de llamar la atención sobre la condición a veces en que son expuestas estos testimonios de la arquitectura muchas veces estos sitios son amenazados pues no se comprende todo algo científico que pueden aportar estas tradiciones constructivas hemos visto de nativo Perú en esta vista el sitio arqueológico de Pachacama con una mancha urbana que prácticamente la amenaza día a día que vemos que vemos con un contraste entre estas dos entre sí y avance de la ciudad bueno muchas gracias y dejo ahí mis correos para cualquier contacto mi amable muchas gracias Eduardo por tu intervención muy interesante lo que nos presentas y tal como tú señalas la vulnerabilidad de estas estructuras prehispánicas y bueno aquí se ve que en ambos casos son amenazas inducidas por el hombre entonces llama incluso es casi más dramático y bueno y también felicitar el hecho de que estés centrado en estudiar estas tradiciones constructivas y querer conocer íntimamente estas construcciones prehispánicas que bueno que están en áreas sísmicas muchas de ellas lo que hace necesario tener y fijar ciertos criterios de intervención y bueno y eso pasa por comenzar conociéndolas muchas gracias a ver vamos a con Belén hemos seleccionado bueno Belén ha seleccionado está recopilando las preguntas que han aparecido de ustedes teníamos programado este webinar hasta la una podemos extendernos un poquitito más pero vamos a partir por dos preguntas para cada uno de los expositores y si bueno si va quedando más tiempo podemos hacer otra Belén te doy paso para que comencemos con bueno mientras Belén aquí organiza las preguntas solamente decir que felicitar todas las presentaciones muy interesantes y además muy complementarias han tocado temas diversos Belén por favor vamos a partir con las preguntas para la profesora Segarra algunas preguntas en relación a si existe algún informe o algún detalle donde se pueda consultar el proyecto presentado también si hay algún número de contacto o número de teléfono eso lo puede contactar la profesora por el chat y vamos a pasar con la primera pregunta de Karen Ríos Karen dice hola quisiera consultar por el criterio de reconstrucción específicamente por la no construcción del tercer volumen es netamente estructural o se evaluaron otros aspectos yo creo que nosotros debemos aprender de la historia y como también ya mencionó Fernando Peña en realidad nosotros estuvimos analizando todas las etapas que había atravesado la iglesia a lo largo del siglo XX y dos colapsos nos parecían ya más que suficientes como para indicarnos que reconstruir ese tercer cuerpo hubiera sido demasiado temerario entonces hemos preferido renunciar a ese tercer cuerpo para garantizar una mayor durabilidad de la estructura del edificio y bueno pues de todas formas creo que esa es una forma totalmente coherente con la imagen que se conserva de esta capilla entonces nos parece muy importante reconstruir la fachada reconstruir el campanario que si es muy significativo pero renunciar a ese tercer cuerpo ahora mismo voy a escribir mi correo electrónico y la publicación está en curso estamos esperando poder tener algunas imágenes por lo menos de la obra o si fuera posible tener ya las obras las fotos de la obra terminada para terminar la publicación pero se publicará y será una publicación open access en Roma e 3press entonces estará disponible para descargarla gratuitamente en el momento en que se publique muchas gracias Margarita seguimos con la pregunta de Bárbara Iturra que dice la decisión de las fundaciones de Arco Invertidos fue porque ya contaba con esta solución o se ha visto que en Mampostería Armada funciona mejor es una solución que propuso el ingeniero Joani Kanji que es la persona que nos ha acompañado en toda esta misión de colaboración y Joani Kanji ha experimentado todas estas técnicas que propuso para los edificios mexicanos a lo largo de más de 20 años en Italia a continuación del sismo sobre todo el de 1997 que afectó las regiones de Umbria esa solución de Arcos Invertidos para la cimentación es muy compatible con las construcciones en Mampostería y sobre todo en un terreno que puede tener algún problema de deslizamiento porque estamos hay que acordarse que nos encontramos en la cima de una colina y además en un terreno que tiene muchas oquedades porque habiendo sido utilizado como cementerio en algunos momentos hubo excavaciones entonces esta solución es la que permite garantizar una mejor estabilidad muchas gracias Margarita vamos a seguir con las preguntas para el profesor Cristian Sandoval partiendo por la pregunta de Diana Tito Ortiz buenos días dice para el ingeniero Cristian Sandoval y pregunta ¿cómo se puede realizar la calibración del modelo si solo se tienen datos de recopilación bibliográfica para la caracterización de los materiales? es decir sin haber realizado ensayos in situ wow que diría prueba y error generalmente uno parte con propiedades materiales que uno conoce de literatura de hecho hay muchísima información al respecto y hay varios códigos que sugieren propiedades para ciertos materiales en el caso de no hacer ninguna prueba in situ por lo tanto varios de esos resultados en general a veces dan resultados razonables y uno lo que debería hacer tomar esos materiales o esas propiedades como el punto de partida para luego tratar de dar con algún caso de carga conocido y básicamente dar lo que yo mostraba un poco con el patrón de daño de algún sismo por ejemplo en Chile muchas veces eso se hace cuando no hay datos en el fondo la idea es tratar de reproducir el daño y eso tratando de partir con alguna propiedad de literatura generalmente Gracias Cristian vamos a seguir con la pregunta de Noema Ruiz Gómez ella pregunta si han registrado variaciones importantes entre las propiedades mecánicas del concreto en las primeras etapas de intervención y en las últimas y qué consideraciones se toman al momento de calibrar el modelo en este caso hemos tratado de identificar en función de la historia todas las distintas secciones que tienen materiales distintos en la iglesia hemos hecho de pruebas sencillas de Martillo Schmidt penetrómetro en mortero etcétera también hemos sacado algunos testigos y los hemos llevado al laboratorio así que esos son los parámetros de entrada luego el problema de la identificación dinámica y calibrar eso es un prueba y error porque entra la masa entra el módulo elástico y podrían entrar también las condiciones de borde vale decir que podríamos tener conexiones no débiles etcétera que también podrían jugar en el problema entonces yo diría que ahí va mucho la experiencia del analista tratar de un poco de calibrar calibrar toda esa cantidad de variables generalmente lo que se hace es fijar un problema o fijar una de ellas para tratar de variar otra pero es un problema todavía y es una dificultad todavía el dar con esos modelos calibrados todavía muchas gracias Cristian vamos a seguir con las preguntas para el profesor Fernando Peña aquí también algunos de los asistentes preguntan si tendrá más información sobre el tema por si es que tuviese más información que pudiese dejar en el chat y partiendo por la pregunta de Carlos Ramos Moreno la pregunta ¿cómo considera la aportación de utilidad del modelado con elementos finitos en edificios de mapostería histórica para calcular la vulnerabilidad estructural y mejorar la resiliencia estructural del edificio? Se pueden utilizar perfectamente los modelos de elementos finitos sin embargo aquí también hay que tener mucho cuidado en el sentido de dos cosas uno es no satanizar los modelos numéricos potentes etcétera pero por el otro lado también hay que tener mucho cuidado también tiene sus limitaciones hay que saberlos utilizar hay que saber hasta qué punto son confiables y hasta qué punto no son confiables y todo eso también va a depender de dos cosas uno de la complejidad de la estructura y dos del objetivo que nosotros queramos tener en cuanto a los resultados numéricos esto esto también va a ser muy importante a veces no es necesario ser dependiendo de nuestros objetivos a veces no es necesario ser un modelo tan complejo tan refinado con elementos finitos se puede utilizar alguna otra técnica de modelado incluso el tradicional análisis límite etcétera o a veces si es necesario y utilizar modelos complejos sin embargo cada vez entre más complejos entre una herramienta numérica sea más complejo pues se va a necesitar también un mayor conocimiento de precisamente tanto de la técnica de la forma de modelado etcétera como de la teoría misma entonces son útiles claro que si son útiles pero hay que saberlos utilizar muchas gracias Fernando aprovecho de decirte que también están preguntando si puedes compartir tu email en el chat del grupo lo compartimos también y un comentario con respecto a las publicaciones las ideas que presenté son las ideas que vienen en los principios de conservación en la carta de Venecia en los principios Iscarsá etcétera o sea no es nada nuevo simplemente es una forma diferente de abordar el tema con lo que ya conocemos entonces eso también es importante entonces tenemos por ahí algunas publicaciones que las puedo compartir y demás pero fundamentalmente no son ideas nuevas son las ideas basadas en los principios que tenemos de conservación simplemente viéndolos desde un punto de vista un enfoque diferente sobre la problemática a resolver muchas gracias Fernando vamos a seguir con las preguntas para el profesor Eduardo Torres primero pregunta Rolando Ángeles qué altura tienen los muros y también pregunta Rocío García Camarero qué espesor tienen esos bloques de tierras y si originalmente estos tienen algún aglutinante natural que les ayude a su consolidación sobre la altura es variable lo que pasa es que hay muchos tipos de formas de hacerse pero si hablamos de muros solos aislados pueden haber tenido sobre los 5 metros considerando que los hemos medido recién pero están expuestos posiblemente 700 más años entonces puede haber un desgaste y que puede haber bajado su altura original entonces podemos hablar de 5 metros entre medio pero solo para muros aislados hay muros mucho más altos incluso formados por estas compuestas que pueden sobrepasar tranquilamente quizás hasta los 10 metros pero muros solos pongamosle 5 metros y si tienen aglutinante hasta ahora no se ha encontrado ningún aglutinante ni nada la única incluso estos materiales no tienen fibra vegetal o algún tipo de estabilizante que se usa normalmente en el barro con tierra y arena entonces manejaba muy bien la dosificación arena arcilla digamos para lograr este tipo de construcción no se no se no se gracias y la última pregunta Verónica Arredondo pregunta si estas estructuras de tierra se edificaban fundamentalmente para contener y hacer taludes que sostuvieron a otras edificaciones como casas o templos de culto Sí habían dos digamos o se construía con digamos estructuras volúmenes grandes tipo plataformas o estructuras volumétricas masivas o se construían simplemente muros digamos de cerramiento entonces la pregunta es si se construía digamos plataformas y se construían plataformas con esta forma de construir por parte de esos segmentos si se hacía pero también se hacían cerramientos muy delgados muchas gracias Eduardo y bueno vamos a seleccionar una última pregunta volviendo con la profesora Segarra Rocío García pregunta sobre el proyecto de Amecameca ¿en qué consiste el sobrepeso de la base de la torre del campanario? ¿está por ahí Margarita? Está sin sonido Está silenciada Margarita Perdón ahora sí ahora sí decía sí 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 no es que no me di cuenta decía yo que es un lastre o sea no está definido todavía siendo la cima del Sacromonte un lugar muy difícil de acceder con medios pesados con grúas en realidad tenemos que comportarnos como si hubiera comportado un arquitecto antiguo o un ingeniero antiguo o un constructor antiguo echando manos del material que encontremos más a la mano y más a la disposición puede ser un relleno de piedras de muchas piedras puede ser el mismo material que se colapsó y que se puede reutilizar para rellenar algo es algo que tenemos que definir ya en sede ejecutiva pero tiene que ser un contrapeso muy pesado es una caja rellena de algo que lo que hace es digamos aumentar la estabilidad de la torre con ese peso muchas gracias Margarita solo dejar en manifiesto que hay otras preguntas y si los asistentes que no fueron respondidos en honor al tiempo que ya se acabó pudiesen hacer llegar las preguntas personalmente a los expositores es una opción así que dejamos abiertas las invitaciones claro que si yo tengo ya puesto ahí mi correo electrónico si alguien tiene algún interés o alguna curiosidad me pueden escribir directamente a mi correo electrónico muchas gracias Belén muchas gracias a los expositores por su por su respuesta si era no al tiempo vamos a dejar aquí esperamos poder reunirnos en otra oportunidad les agradezco el interés la atención y también creo que hemos escuchado unas estupendas exposiciones complementarias además de temas muy diversos y todos temas muy contingentes por lo tanto les transmito el saludo desde distintos lugares del mundo de nuestro directorio y espero que tengamos oportunidad de volver a reunirnos que tengan una muy buena tarde saludos para todos saludos y no justamente empezamos hasta la próxima